¿Qué es la hora del reloj solar? ¿Qué es la hora del reloj social? El reloj de Dios. Regresar al reloj de Dios. Este es el objetivo de la iniciativa firmada hoy por la mañana ahí en Palacio Nacional por López Obrador. Se trata de la ley de usos horarios de los Estados Unidos mexicanos para eliminar el horario de verano. Durante la presentación, como ya escuchamos, el secretario de Salud habló de las afectaciones con las que se sustenta esta propuesta. Resaltó que nuestro cuerpo necesita de tres a siete días para adaptarse al cambio. Por su parte, esto precisó la secretaria de Energía. ¿Por qué eliminar el horario de verano? Hay varios puntos. Primero, hay un rechazo popular, hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996, cuando se instaló este horario. Hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde el 2001 en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias. Esta iniciativa ya fue enviada al Congreso para su discusión y posible aprobación. Imagen Noticias salió a la calle a preguntarle a la gente qué piensa sobre decirle ya definitivamente bye bye al horario de verano. Esto nos dijeron. Yo no estoy de acuerdo en que lo quiten. que los asaltos se suscitan en las mañanas. Y más adelante, López Obrador responde al llamado de la jornada de oración por la paz que le hizo la comunidad religiosa. Ya verá lo que dijo. Y nos vamos hasta Nuevo León. Allá dos menores murieron y otros dos resultaron heridos luego de que la camioneta en la que viajaban fuera embestida por un tren en el municipio de García. El lamentable accidente ocurrió en la carretera a Iacamole cuando la conductora de 32 años intentó ganarle el paso a la locomotora. Y miren nomás cómo quedó su coche. Lamentablemente, pues hubo vidas que se perdían. Y vea esto que sucedió en Morelos. Un grupo armado atacó un rancho y se llevó a un niño de 11 años que se encontraba con su papá. Esto sucedió el jueves. Un par de días después fue hallado el cuerpo del papá. Pero al momento nadie, nadie sabe nada del pequeño. Autoridades ya trabajan en el caso. Este lunes, las brigadas del Ejército Mexicano y la policía de Morelos realizaron la búsqueda del niño luego de que el pasado sábado amigos y familiares localizaron el cadáver del papá pero no encontraron rastros del menor en el rancho. Por eso les pido la colaboración de que me ayuden. Y quien lo tenga, que lo entregue. Yo soy su mamá. Yo lo estoy buscando. Quiero encontrarlo. Como quiera que me lo entreguen. Quiero que me entreguen a mi hijo. De un modo o de otro. A pie de esos señores, por favor. Entréguenme a mi niño. Fuentes policiacas confirmaron que Omar Mujica Uriostegui, de 35 años de edad, acudió a trabajar al rancho acompañado de su hijo, Antonio Alexander Mujica. Ambos no regresaron y la familia decidió ingresar al rancho el pasado sábado y buscarlos. Pero solo ubicaron el cadáver del padre con huellas de tortura y una bolsa de plástico en la cabeza. Según testimonios de la familia, Omar realiza el mantenimiento del rancho y vigila desde hace un mes, ya que el dueño salió huyendo del lugar porque sujetos armados lo atacaron y robaron más de 80 cabezas de ganado. Y si lo tienen, como lo tengan, en las condiciones que lo tengan, entréguenmelo. Entréguenmelo, por favor. Si algún problema tenía con el señor, aquí estoy yo. Yo responsabilizo que me hagan a mí lo que quieran, pero que me entreguen a mi niño. Para Imagen, Pedro Tonanzi. Y de Nuevo León hasta Guerrero. Ya son cinco días del paro de labores de al menos seis rutas de transporte público en Ixtapas y Guatanejo. Esto tras diversos hechos violentos contra choferes quienes han sido amenazados por el crimen organizado. Los operadores aseguran que no hay condiciones de seguridad pues el fin de semana fue degollado un conductor dentro de su propia unidad y una Yurvan fue incendiada. Y este lunes terminó con 76 asesinatos en nuestro país. La mayoría se concentraron en Edomex, Veracruz, Agatecas y Michoacán. Con esto, la cifra asciende a 338 víctimas de homicidio en lo que va del mes de julio. Y bueno, ante esta terrible ola de violencia y los crímenes a integrantes de la iglesia, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús llaman a una jornada de oración por la paz. En un comunicado sugieren a sus peligreses cuatro acciones. recordar en la misa de este domingo 10 a los religiosos y religiosas asesinados en México. También realizar ceremonias en lugares significativos para personas que han desaparecido o sufrido de una muerte violenta. Además, pide que el 31 de julio se realicen misas para pedir por el arrepentimiento de los criminales y que desde cada congregación se difundan historias de esperanza. Este mensaje llegó una hora después de que López Obrador dijera esto. Ya estoy viendo la mano negra de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No puede con todo respeto un sacerdote decir que se debe responder la violencia con la violencia. Y bueno, sin embargo, esta mañana aplaudió a López Obrador el llamado de los grupos religiosos. Subrayó el tercer punto donde se llama a pedir por los criminales. Esto fue lo que dijo. Lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Lo que me importa es el humanismo. y bueno, en Brasil, paraíso emplumado. Este resort al aire libre es solamente para aves quienes pueden comer deliciosas frutas, beber agua y hasta jugar en un pequeño parque especial para ellas. El lugar fue construido durante la pandemia por Marcelo Máximo a quien se le ocurrió la idea mientras trabajaba en casa. personas de todo Sao Paulo acuden a ver a todos los pájaros que ahí se concentran. Qué bonito. En Tijuana realizan vigilia en memoria de los migrantes que han perdido la vida en busca del sueño americano. ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! Una vigilia para recordar a los migrantes que han fallecido en su intento al cruzar a Estados Unidos. La historia de José es la de muchos. Este joven de Colima llegó hace más de 10 días a Tijuana. Caminó un día entero, ingresó a Estados Unidos y lo deportaron. Aquí estoy en un albergue esperando a brincar. Se me ocurre mi empolla y ya voy a volver a intentar. Si tú me sé, hay mucho calor. Está muy seco el cerro. Está muy seco por acá por el miedo del águila que dicen. Por allí. La vigilia se realizó en el muro que divide a México de Estados Unidos en la zona de playas de Tijuana. Este muro para muchos representa, de hecho, muchos han venido a tratar de celebrar en el muro. Pero para nosotros, ¿cómo vamos a celebrar la independencia si Estados Unidos es presa de un ambiente xenofóbico, racista? Se colocaron 53 cruces para recordar la vida de los migrantes que fallecieron en Texas en el tráiler de la muerte y los coyotes, personas que trafican con la necesidad de los migrantes y los activistas alzan la voz. Entre más restricciones ponga el gobierno estadounidense para poder cruzar de forma formal o de forma legal, siempre va a haber ese tipo de situaciones donde haya precisamente esa demanda ante la comunidad para buscar quién los pueda cruzar a los Estados Unidos. ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! Informó en Tijuana para Imagen Yolanda Morales. Y bueno, tras la tragedia en Texas que dejó 53 migrantes muertos, identifican a uno de los mexicanos que viajaba en el tráiler encontrado en San Antonio. Se trata de Marcial Trejo de 39 años, originario de Querétaro, quien fue identificado gracias a su credencial de lector. Su esposa señaló que ella y su hija le pidieron que no se fuera a Estados Unidos. Yo, de hecho, y mi hija le dijimos no te vayas, no te vayas, busca trabajo en Querétaro, pero no te vayas. Y mi niña le dijo, papá, no te vayas, ya no me hagas 15 años, pero no te vayas. Pero como yo les comento, él desde que salió de la secundaria su vida ha sido ir y venir a Estados Unidos. Y en Nuevo León evitan tragedia de migrantes como la de Texas. Policías rescataron a 110 indocumentados al interior de un camión de carga tras un percance vial. La unidad estaba llena de personas de El Salvador, Honduras y Cuba quienes pedían ayuda debido al hacinamiento en el que viajaban. Todos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. El chofer fue detenido. Pero imagínese una tragedia similar pudo ocurrir aquí en nuestro propio país. Afortunadamente, afortunadamente no fue así. En el Estado de México, alerta en Chalco por Grieta. Ya fueron desalojadas dos casas. Me enlazo contigo, Ricardo Vitela. Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludaros. Efectivamente, nos encontramos aquí en una de las unidades de la zona de Chalco en el Estado de México. Es la unidad Pueblo Nuevo. Y bueno, desde la mañana les vamos a dar un seguimiento y dimos a conocer la situación de las grietas que se generaron por una lluvia fuerte que cayó el viernes pasado en esta zona de este conjunto habitacional. Y bueno, pues eran grietas que atravesaban esta parte de la calle, de otra calle también aledaña que se llama la Avenida del Rosario y deterioró dos viviendas de las cuales están aquí al fondo, una casa de dos pisos y la casa contigua, Yuri, en donde las familias pues tuvieron que ser desalojadas. Vamos a platicar con una de las dueñas de esta casa que es la señora Mónica que está a este lado. Aquí el personal de Obras Públicas de Chalco ya repararon estas grietas, ya están asfaltando, ya compactaron y asfaltaron en estos momentos. Estoy con la señora Mónica. Señora, ¿cómo está? Muy buen día, un gusto saludarla. Estamos con Yuri Asierre, en vivo y en directo aquí en Imagen Televisión. ¿Usted es afectada por parte de esta grieta que se generó el día viernes? Sí, así es, el día viernes con la tromba y tal se hicieron grietas y pasó por abajo de mi casa. Señora, podemos ver rápidamente su casa que nos enseñe. Mira Yuri, vamos a pasar a la casa de la señora. Va a ser muy breve para que veas las afectaciones de esta casa y bueno, estos movimientos de tierra, estos desplazamientos de las grietas, eso es lo que está en la casa ya con daño estructural y se espera que vengan las autoridades o los especialistas para que le digan a la señora si es posible que está habitable o no. Mientras tanto, pues ella pide la ayuda de las autoridades y también del Infonavit para ver esta situación de la casa dañada. Esto es lo que está pasando en la zona del municipio del Estado de México aquí en Chalco, mi estimada Yuri, y esperemos pronta respuesta en esta situación de las casas ya averiadas por esta situación de una zona con muchas fallas geológicas, Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes y por supuesto informando a toda nuestra audiencia. Ricardo, muchas gracias. Yuri, muchas gracias, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes a todos. Y ahora vamos contigo a Ira Mortado para darle una vuelta al mundo. Gracias Yuri, así es, aquí empezamos esta vuelta al mundo de toda su información. ¿Qué les parece si la iniciamos en Estados Unidos? ¿Qué creen hay más detalles ya de este tiroteo en Chicago? Ayer se lo platicábamos, ayer el responsable del tiroteo en Highland Park se disfrazó de mujer para no ser identificado antes del ataque, compró su arma de forma legal y disparó más de 70 balas contra la multitud. Hay un mexicano desafortunadamente entre las víctimas. De acuerdo a las autoridades, el joven de 22 años disparó de forma aleatoria e intencional contra las personas desde la azotea de un negocio cerca de la ruta del desfile. Al menos seis personas murieron en el tiroteo. Una de ellas era de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que se trata de Nicolás Toledo de 78 años. Sus familiares relataron que estaba de vacaciones y no deseaba asistir al desfile, pero lo convencieron. El ataque dejó más de 30 lesionados, entre los que hay otros dos con nacionales, uno de ellos hijo de don Nicolás. Joe Biden condenó lo que llamó la violencia armada sin sentido. Apenas la semana pasada firmó la primera legislación en décadas sobre la seguridad y control de armas. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. Lo que tendría que ser un día de fiesta acabó desafortunadamente en esta desgracia. Ya lo veíamos ahí, Imagen Noticias, habló con la familia en México de don Nicolás, quien fue alcanzado por las balas de este tiroteo. Más adelante tendremos todo su testimonio y además de este ataque, ¿qué creen? En Chicago se registraron otros ocho tiroteos masivos este 4 de julio. O sea, qué locura, entre ellos el de Filadelfia que dejó dos policías heridos. En lo que va de este año hay registro de 315 tiroteos que han dejado 351 víctimas. Ubalde, por ejemplo, es uno de los más letales con 22 decesos. También está en el registro en un supermercado de Búfalo con 10 víctimas. El ayer en Highland Park y uno en Texas en febrero se igualan con seis muertos. Así, desafortunadamente, esta otra epidemia con la que Estados Unidos tendría que estar luchando y no contradecidir cuándo una mujer puede o no convertirse en madre. Y bueno, pese a todo esto, en otros puntos de Estados Unidos la celebración se realizó con los tradicionales fuegos artificiales. Afortunadamente, hubo gente que sí la pasó bien. Nueva York y Washington D.C. fueron algunos de los lugares donde los ciudadanos salieron a las calles. En el caso de Los Ángeles, el festejo fue realizado con drones. Vean nada más qué bonitas postales las del día de ayer con motivo de la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos. ¿Cómo contrastan estas imágenes tomadas el mismo día el 4 de julio? Vamos a viajar ahora hasta Italia donde el primer ministro atribuye a la emergencia climática el derrumbe del glaciar en Los Alpes. El accidente se dio un día después de que se registrara un récord de 10 grados en la cima del glaciar y una ola de calor que azotó la península. Este deslave dejó al menos siete muertos y ocho heridos. Y en la última parada de este viaje por el mundo, vámonos hasta China. Ya el gobierno de aquel país considera irresponsable la acusación de la NASA sobre el presunto plan que tienen para apoderarse de la luna. Sentenciaron que las declaraciones son una gran amenaza para todos los usos pacíficos del espacio. Así, la guerra espacial por nuestro satélite natural, o sea, ya no es por los recursos de la tierra ni por el petróleo ni nada. Ya es por la luna, mi querida Yuri. Pues sí, es como la guerra fría reinstalada, ¿no? Exactamente. Gracias, Iram. Gracias, Yuri. Vamos a la pausa, pero al regresar activistas llegan al santuario felino que le mostré aquí, el de maltrato animal donde los leones están pobrecitos. Imagen, noticias, anduvo por ahí, ahorita le cuento. ¡Suscríbete! 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 Pues ya lo vio, golpes, patadas y gases contra el orgullo. Así fue como policías reprimieron la marcha por la diversidad en Turquía. Hay por lo menos 36 detenidos. No es la primera vez que la policía implementa estas acciones represoras en contra de la comunidad LGBT. La semana pasada dispersaron la marcha anual más grande y detuvo a más de 300 asistentes. El color y la fiesta de esta marcha se han mermado desde que el presidente de aquel país, Tayyip Erdogan, llegó al poder. Su partido es de raíces islamistas. Y miren nomás lo que están haciendo con el orgullo en su país. ¡Ya regreso! Autoridad capitalina ya recorrieron el refugio de felinos denunciado por maltrato. Aquí le presenté las terribles, imperdonables imágenes. Los ejemplares están sumamente lastimados. Algunos se desploman por falta de fuerza en sus cuerpecitos. Otros se han comido su propia cola por falta de alimento. Y para colmo, los leones en el mundo entero están en peligro de extinción. La Profepa ya tomó cartas en el asunto. Tras esta denuncia por supuesto maltrato animal contra diversas especies de felinos, autoridades capitalinas tomaron cartas en el asunto. Personal de la Profepa acudió al refugio Black Jaguar White Tiger en Tlalpan, en la Ciudad de México, para verificar las condiciones de confinamiento de estos ejemplares. Omar García Harfus, secretario de Seguridad Ciudadana, instruyó a la Brigada de Vigilancia Animal a tomar acciones para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de maltrato. ¿Y en qué condiciones tan lamentables tienen a estos lindos gatitos? Atalo Matatones por allá, cuéntame. Así es, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy aquí en el kilómetro 36, a la altura del kilómetro 36 de la carretera Picacho-Ajusco, donde se aseguró por parte de las autoridades federales este santuario de leones, tigres, jaguares y algunas otras especies, algunos otros animales que han sido encontrados y que, bueno, durante la visita que ya se dio por parte de las autoridades federales, los ejemplares fueron asegurados, el plan de manejo y las condiciones de confinamiento ya se llevaron a cabo, fueron movilizados 16 inspectores federales de oficinas centrales y la zona metropolitana del Valle de México, quienes contaron con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Vemos las imágenes de mi compañero Carlos Vázquez que nos muestra parte de esta fauna que fue asegurada y que se encontraba en malas condiciones, desnutrición, maltrato y bueno, pues al cierre parcial de la visita se llevó a cabo la revisión del predio en donde estaba registrada esta unidad, elementos de la Policía de Investigación y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colocaron estos sellos inmueble asegurado de cancelación de actividades, de suspensión de actividades, lo pusieron a lo largo de esta barda perimetral digamos de esta reja y pues obviamente ya no estará en condiciones, se llevarán a los animales próximamente a diferentes revisiones veterinarias y los estarán ubicando en zoológicos del país, es la información que te tengo desde la Jusco, Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes a Talo, muchas gracias. En otros temas, Bonnie aumenta su fuerza en el Pacífico, Adri, cuéntanos. Así es, Yuri, Bonnie se convierte en un huracán mayor, se ha intensificado a categoría 3 frente a las costas de Michoacán con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. No se espera impacto directo, sin embargo, su amplia circulación produce lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de dichos estados y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, además interactúa con canales de baja presión, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes sobre el centro y sur de nuestro país. Además, esperamos precipitaciones en otros puntos de territorio nacional, algunos puntos del noroeste, norte y también hacia la porción sureste en donde está llegando una nueva onda tropical incrementando las precipitaciones, altas temperaturas presentes hacia parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde estarán superando los 40 grados igualmente en el norte de Baja California así que hay que mantenerse muy bien hidratado. Específicamente cómo estarán las condiciones los próximos cinco días en algunos puntos del país. Para la Ciudad de México se van a mantener las lluvias, temperaturas máximas de 23 a 25 grados. La mínima de esta noche será de 16, los próximos cuatro días amaneciendo con 14 grados promedio. Para Culiacán, 33 grados el día de hoy con probabilidad de algunas precipitaciones, lluvia presente también el día de mañana con máxima de 35. Jueves, viernes y sábado máximas de 36 a 37 con temperaturas mínimas de 25 a 26 grados. Para Toluca, 19 para el día de hoy con probabilidad de precipitaciones, también presentes miércoles, jueves, viernes y sábado con máximas de 20 a 22 y temperaturas mínimas de 9 a 10. Y por último, las condiciones para Oaxaca, 27 grados para el día de hoy con tormentas presentes hoy, mañana, también el jueves, viernes y sábado con máximas de 27 a 28 y temperaturas mínimas en 14 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. En otros temas, ¿cómo le ha ido con las compras de la despensa en este mes? Abraham Nava, tú regresaste a la central de abasto. ¿Qué hayas? Te cuéntanos. Muy buenas tardes, Yuri y amigos del auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos en la central de abasto en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es el tercer recorrido que realizamos luego del anuncio de las medidas para tratar de contener los precios afectados por la inflación que va en este año. Al menos el mes pasado aumentó el gasto en estos 24 productos de la canasta básica 71 pesos. Pero vamos a ver la siguiente información. Todo, verdura, fruta, todo, y está carísimo todo en la central de abastos para 10 personas. 500 diarios que no los tengo. Por tercer mes consecutivo, Grupo Imagen acudió a la central de abasto para ver el costo de los 24 productos de la canasta básica marcados por la Profeco. 1,048 pesos, una diferencia de 71 pesos en comparación con el mes anterior y de 207 pesos con mayo cuando se anunció el paquete contra la inflación y la carestía. Para seis al mes aquí como 2,000 pesos buscándole porque si no pues sale muy caro. La familia de Xochitl tiene ingresos que superan los dos salarios mínimos al mes por lo que el gasto en alimentos no representa más del 30% de su presupuesto. Sin embargo, el salario mínimo en México es de 172.87 pesos diarios, 5,186 pesos y 10 centavos al mes. 19,174,266 mexicanas y mexicanos ganan hasta un salario mínimo y 18 millones 327,940 más de uno y hasta dos salarios mínimos. La papa está muy cara, la papa está a 30 pesos el kilo. El bistec de resi está caro porque está a 190. Toda la canasta básica ha subido demasiado. En mi casa aportan tres personas para una sola persona yo creo que es muy poco. Mi esposo es aquí taxi entonces pues sí hay semanas que no le va bien. También por tercera vez se realizó un recorrido de compras en un supermercado. Los 24 productos este mes alcanzaron un costo de 1026 pesos con 90 centavos una diferencia de 21 pesos y 10 centavos con el mes anterior y de 110 pesos con 90 centavos en mayo cuando se hizo el comparativo en el mercado de la Merced. Antes a mí lo que me alcanzaba lo de la semana ahorita me lo estoy gastando en tres días. Y así con presupuestos en alimentos que superan hasta el 50% de los ingresos de las familias que ganan uno o dos salarios mínimos al mes las amas de casa sortean la inflación y los precios que no han dejado de subir. Hago rendir la comida me voy a hacer dos guisados con esa pechuga y para el desayuno voy a hacer unos molletes. Así es Yuri y amigos del auditorio como las familias con uno o dos salarios mínimos buscan encontrar los precios más baratos y sobrellevar estos alza de precios que pues se han mantenido hasta el momento. Regresamos al estudio. Y bueno sube y sube la canasta básica y la vida en general los salarios de eso nada. Atención adultos mayores y beneficiarios del programa de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. La secretaria de Bienestar informó que este lunes se realizó el depósito del bimestre julio y agosto. Ariadna Montiel subrayó que para quienes viven en comunidades sin banco y reciben sus apoyos mediante operativo pago los recursos caerán entre hoy y el próximo 31 de julio por lo que les pidió mantenerse al pendiente de las convocatorias en cada una de sus localidades. ¿Y qué nos van a tener de primera mano Lalo? Mi querida Yuri saludo con mucho cariño y fíjate que de primera mano gran exclusiva que todo mundo va a hablar y es que llegará al foro un miembro de la familia Guzmán Pinal para compartir su impactante testimonio. Además ¿será que a casi siete meses del sensible fallecimiento de Carmen Salinas aventurera regresará a los escenarios? Todo esto y más mi querida Yuri a las tres de la tarde de primera mano. Pues al ratito nos cuentan Lalo gracias. Hay un incremento en la ocupación hospitalaria tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas y afortunadamente las unidades de terapia intensiva o sus análogos se encuentran ocupadas al 3%. Las defunciones han incrementado ligeramente tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones. Pues así va COVID-19 en México. Hugo López-Gatelli hizo un llamado a toda la población que no se ha inmunizado a acudir a los centros de vacunación pues la mayoría de los decesos son en personas que no tienen ninguna dosis. En las últimas 24 horas México registró más de 4.200 nuevos casos y cinco decesos. Uno de estos nuevos contagios es el del secretario de Hacienda. Hace una hora Rogelio Ramírez de la O informó en su cuenta de Twitter que dio positivo a su prueba por lo que se mantendrá aislado y atendiendo labores desde su casa. Pues ya van dos que caen porque todos anduvieron ahí en dos bocas. Primero, pues ayer se lo informé el secretario de Gobernación y ahora Ramírez de la O el secretario de Hacienda. Les digo, están a fuerza queriendo hacer todavía y en este momento que está la quinta ola todo lo que da y queriendo hacer sus meriquetengues en todos lados. Ahorita, si puede, por favor, por favor, si puede, quédese en casa. Escuche esto, por favor. En la Ciudad de México la alcaldía Tlalpan encabezada por Alfa González pactó la compra hasta por 400 mil pesos de refrescos, cafés, tés, azúcar y galletas a un particular mediante un contrato de adjudicación directa. La alcaldesa justificó la adquisición de estos bienes señalando que eligen al proveedor que ofrezca mejores condiciones a favor de la alcaldía. El contrato va a concluir el próximo 31 de diciembre. O sea, se va a gastar medio millón en chescos de aquí a diciembre de su alcaldía. Está raro, ¿no? Está raro. Mientras que en Istacalco ya no ven con buenos ojos al alcalde Armando Quintero. Frases negativas y hasta insultos reciben sus publicaciones en redes sociales desde el año 2015. A lo largo de su carrera política ha sido señalado por promover el transporte ilegal y obtener ganancias a la sombra de la autoridad luego de que supuestamente tenía influencias en la CEMOVI, dependencia que encabezó cuando se denominaba CETRABI. Sí, qué cosa. Como le adelanté, Imagen Noticias platicó con la familia en México de Don Nicolás, mexicano muerto en el tiroteo de Chicago. Desde Morelos, tú tienes el reporte, Pedro Tonatzin. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Jojutla. Justo a unos minutos de este sitio se encuentra la comunidad de Tlaténchi, donde vive Francisco Toledo, uno de los hijos de Don Nicolás Toledo, quien lamentablemente falleció el día de ayer en la masacre que se registró en la ciudad de Chicago. Déjame decirte que, bueno, pues de acuerdo a lo que ha dicho la familia, los restos mortales de Don Nicolás serán traídos a esta comunidad. De acuerdo a lo que han dicho los familiares, han perdonado a la persona que hizo esto porque ellos creen en Dios y creen que merece ser perdonado. Esto fue lo que dijo Don Francisco Toledo. Que si yo lo tuviera enfrente, yo lo que le diría a este hombre es de que se arrepintiera, que le pidiera perdón a Dios de todo para que también él alcanzara la misericordia de Dios y yo es lo que le diría, no le deseo ningún mal porque yo sé que no ha sido personalmente de él, sino hay una fuerza maligna dentro de él que lo motiva a hacer estas cosas. También informarte que las autoridades han señalado que tres familiares más, tres integrantes más de esta familia resultaron lesionados, afortunadamente ninguno de ellos tiene lesiones graves y se encuentran fuera de peligro. Hasta aquí mi reporte, Yuri. Muchas gracias, Pedro, por supuesto, todas nuestras condolencias. Yo los espero a las nueve de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las dos en el tres, mientras tanto, aprovecho. ¡Gracias!